¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 47 de lo que va a Dragon Ball de Goku Chiquito Vamos a ver para dónde va a encarar la situación Porque quedamos acá en esta trama del Capitán o el Coroner Blue A este que está abajo en el submarino, ¿no? Que tiene un montón ahí de bicharracos a su mando Y bueno, la esfera del dragón anda por debajo del mar Con razón nos mandaron a este del submarino Así que vamos a tener una pelea acuática, si se quiere Entre Goku y este tipo Pero para eso hay que ir a la casa del Maestro Roshi Para agarrar lo que es A ver si es que tiene alguna especie de transporte submarino, ¿no? Así que vamos a tener ahora interacción de lo que es el Maestro Roshi Así que bueno gente, si más que decir Voy a poner un play a este capítulo Bien, recopilación nuestra de cada episodio Ahí va Goku Z en la nube con Bulma Que a Bulma le pegaron un buen tiroteo, ¿eh? En el capítulo pasado Ahora saben que la tercera esfera del dragón Parece estar en el fondo del mar Pero necesitan un submarino para entrar a ella Así que los dos van a pedírselo al Maestro Roshi Vamos Roshi Bien ¿Por qué será que lo tradujeron en esta parte? Porque está en bolas Goku Bueno, esta parte es la que ya habíamos visto Y el relator versión japonés No se explica que Están por ir a la casa del Maestro Roshi, ¿no? Raro, ¿no? Porque el capítulo pasado No lo censuraron en la parte de Goku con pelotas Y en este episodio, sí Se vuelve más despacio Ay, lo siento Bueno, creo que pronto llegaremos Ay Ay Ya llegamos ¿Dónde está ya? Bien, bien Hoy les presentamos Encuentra la casa de Roshi Bien El título ya Es el principio del episodio, ¿no? Encuentra la casa de Roshi Y ya la estamos viendo en el inicio Así que no es tan spoiler Y este desastre, ¿quién lo hizo? Ah, no Solo Sí, 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 sí Me encuentro exactamente en la coordenada 2001 Encontramos dos aviones exploradores B-34 que chocaron Al parecer el impacto fue provocado precisamente por el niño Ey, ¿cómo saben que fue provocado por el niño? Si chocaron Me encanta el tirangurito este De acuerdo con el reporte de los citados Forma de moño En el lugar de los hechos también había una mujer Esa chica es su compañera Ignoro cuál es su visión Los soldados reportaron que no encontraron rastro algún Sin embargo, eso no significa que hayan muerto Quiero que examines muy bien el área y lo reportes ¿Has entendido? Bien Igual ahora están lejísimos, ¿no? Porque se fueron a lo de Rochi ¡No puede esperarse que podamos atraparlo tan fácilmente! Pero esperen los acontecimientos y verán Estoy seguro de que acabaremos con él muy pronto ¡Dum! ¡Came House! ¡Came House! ¡Uh! Rochi se va a poner feliz cuando vea llegar a Goku con Bulma ¡Oh! Caracoles, no puedo creer Realmente me da mucho gusto verte de nuevo Pues aunque no lo puedas creer Ya regresé y me da mucho gusto verte de nuevo A mí también me da mucho gusto verte a mí Bien, el reencuentro Sí, sí está el maestro Rochi ¡Maestro Rochi! ¡Kokú ha vuelto! ¿Viendo qué? ¿Bailarinas? ¿O otra clase de cosas? Las que hacen ejercicio siempre Le gusta ver a Rochi ¿Y dónde está la piba esta? Que tenía a Rochi ahí Parece 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 Baywatch ¿Cómo es que se llama? ¡Oye! ¡No me estés molestando! ¡Regresa! ¡Ja, ja, ja, ja! La cara de Rochi me encanta ¿Quién llamará? ¡Ah! Le puedo poner pausa ¿Qué no va tú? ¡Hola maestro! Dime ¿Ya encontraste la esfera del dragón? ¿El recuerdo que te dejó tu apuntó? ¿Y dónde está la piba que estornuda y se convierte en otra persona? ¿Entonces qué es lo que quieres de mí? Bueno Este Este Mejor explícaselo tú Volma ¿Volma? ¿Ah? ¡Uh! A ver la expresión de Rochi Le va a cambiar el semblante totalmente ahora ¿Qué le sobre? Tengo uno y no me sobra Es el único que tengo Ya veo Está bien Se los prestaré ¿Y Krillin no estaba con Rochi? ¿Dónde está Krillin? Se habrá ido con la piba esta que estornuda Con Lange Dame el dispositivo con el que puedes hacerte pequeña ¿Qué? ¿Esto? ¿Entonces no quiere dinero? ¡Ay! Estoy sorprendida Estaba asegurada que me pediría una fuerte suma de dinero ¿Vamos? ¿Varo? No Dinero y ese gesto No es de dinero, ¿eh? Puki Puki ¿Cómo es que le decía a Rochi? No, lo va a usar Rochi para meterse en algún lugar indebido Ahí está Tenía razón O sea, Krillin se fue con Lange Mirá Krillin, ¿eh? No es boludo también Por eso no se puede subir a la nube voladora Va a ser desastre A Rochi con El costo de hacerte miñas dura, ¿eh? Es como hacerse invisible para Rochi Se va a meter en cada situación Tres pepinos Pepinillos, dijo No pepinos ¡Qué bonita es tu hermana! ¡Oh, no! Ahí tiene que aprovechar Ahora se minó Y ahí tiene que decir Krillin para hacerse ahí el banana Al fin se detuvo ¿Qué significa esto? ¿Por qué Timonio se dirige a ese mar En vez de ir por la esfera del dragón? No, le van a caer a Rochi, chabón Un chico insensato Nosotros pensamos que necesita más ayudantes Me parece difícil pensar Que busquemos a un chico Con un radar mejor que él de nosotros Quizá tenga Contacto con un gran científico Ya veo Es el lugar en el que se detuvo Es su cuartel ¿Es su cuartel? Correcto Contacta al general Blue Y exploradores A ese mar ¡Uh! Le van a caer en la casa de Rochi Pero no se ve como la isla de Rochi, ¿eh? No entendí bien la imagen, ¿no? ¿Qué cosa? Porque capaz que eso que se veía era... El mar y el pedacito Sí, ya entendí bien la imagen Que me haré a mis hombres exploradores No llegan No deben tardar, eso creo ¿Pero qué estarán haciendo? Tengo un mal presentimiento No, la tortuga No Creo que oí que dijo Págame por esto No, pero el chabón ya sabía Que se iba a transformar, ¿no? Porque tenía miedo Antes que estornude O sea que medio que ya la conoce No, primer plano al objetote de Lanch Versión rubia Lo mandó a volar a Skelly No, a la mierda con todas las compras Uy, mitad de capítulo Chabón Tortuga Tortuga ¿Estás listo? Chica, sí Arranjalo Ya, esto ya están re de joda ¿Viste? Le chupan huevo todo Ah, no Está pescando Bien Chao Qué buena Qué buena pesca, ¿eh? Bulma, ¿te traigo otro vaso de té con hielo? No, gracias He tomado mis vasos y mi estómago está lleno Bueno, como quieres Pensé que Que algo iba a hacer ahí Le iba a emborrachar a alguien No, no más Con esto que tenemos Será suficiente para hacer la sopa ¿La sopa? Bueno, yo te doy ¿No? A mí te quiero mucho ¿Qué hijo? ¿Qué acaba de pasar? Ahora vuelvo Iré a lavarme las manos Se va a hacer pequeñita La toalla está detrás de la puerta El jabón en la bañera ¡Saxicicu ya! No ¿La seduzura? Estoy muerto Ah, no Creo que mejor iré a ver la televisión No, esto es un plan para ¿Se va a hacer pequeño o qué va a hacer? Mejor voy a ver si resulte este invento y puedo hacerme pequeño ¡Ahí te lo sabía! ¡Goooo! ¡Mini Roshi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hurray! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver No, lo veía que se está a punto de... No, no, solo a ver Supuestamente se iba a lavar las manos ¡No, llegó tarde! ¡No! ¡Se va a dinodoro! ¡Ay, qué asco, bro! ¡No! ¿Dónde va a ir a parar Roji? Y se lo va a hacer mierda al reloj achicador, bro ¡No! ¿No me digas que se está agrandando por accidente? ¡Lexo! ¡Uy! ¡Llegó a la banda! ¡No! ¡Todo un miado! ¡Ya sabe! ¡Todo un miado! ¡No me digas! Todavía no... ¡Todavía no! Ah, aquí están Ay, maestro, no sé si nosotros Cállate Pero pensé que estaba Dando la televisión Dígame por qué esta moja Es un asunto muy particular Que a ti no te importa ¿Se dio cuenta Burma, eh? Oye, Skrillin Lanch Por fin regresamos Pero cuando baje la Lanch Que ellos no quieren Skrillin Lanch O los investigadores Ah, la Lanch es normal Hola Ay, pero es Uy, o sea que va a pelear Goku y Skrillin Codo a codo Con lo de la patrulla roja Tiene un buen submarino Maestro Roshi Un buen submarino Venía volando, ¿no? ¿Vas a hacer la comida Para nosotros? Yo no vine de cocinera Ay, díganme una cosa ¿Por qué se tardaron tanto? Ah, es que la aldea Más, ¿cómo se transformó? ¿Otra vez no es Roshi? Es un un charo Ah, qué pena No puedo invitarlo Y Burma sabe lo de todo eso Se conoce el Lanch con Burma Sí, como tú no estuviste allá Casi, gracias Habla el general ¿Qué noticias tienes para mí, Frank? Uy, entonces el capítulo que viene Se va a venir una pelea De Skrillin, Goku Contra la patrulla roja Y quizás se meta a Roshi O Lanch Hay muchas islas pequeñas Mirá Bueno Nosotros no tenemos Si tú estás dominando Puedes llevártelo Debes estar muy cansada, Rish Yo puedo poner las cosas en su lugar Gracias, maestro Roshi Pero prefiero hacerlo Yo no estoy ¿Qué es eso? Le va a querer mandar, viste A lo año Algo de eso Para hacerse pequeño Si la esfera está por esta zona Es seguro que encuentres El tesoro de los piratas ¿Tesoro? ¿El tesoro de los piratas? ¿Qué es eso? Pequeños ¿No se les ofrece Otra cosa? No, gracias, maestro Ay, sí Me contando del tesoro pirata Sí Cuénteles usted, maestro Roshi Con mucho gusto Se supone que por aquí Está el tesoro de los piratas Pensé que Roshi Estaba queriendo Volarse a la mierda Deben haberlo dejado Asesinos Porque hace mucho tiempo Había piratas Que robaban En los siete mares Y se dice Que escondían sus tesoros Por el fondo de ellos Un crossover con One Piece Uh, la musicalización Bien Bien Pensé que iba a ser Un poco más El Flashback ¿No? Pero no Qué romántico Tesoros Sería bueno Encontrarte ¿No? Eso parece Muy interesante ¿Puedo ir contigo Goku? Pues no sé Tal vez pueda ser Perigoso Krillin ¿Qué le quiere decir? ¿Qué? ¿Krillin es débil? Yo creo que sí Ajá Si puede Si ayuda a Goku Krillin Desde luego No Y pero Lo de la Patricia Roja Estaban yendo para ahí O sea que se van a encontrar Con Roshi Y Roshi se quedó Con Con las pibas Así que No creo que se has llevado A lancha Pero esto es un avión Necesitamos una Ah no Se llevaron a uno Ay qué ignorante Esto también entra al mar Ah O sea ¿Qué? ¿También entra? Así es Este Ay No Oh Eres el dragón dentro Me ha descuido No te preocupes Pulma El maestro Roshi La contará muy bien Con un gran efecto Regresaremos Por ello Después No Le va a caer La patrulla roja Y le va O sea que vamos a tener A Encontré un objeto volador Está volando a alta velocidad En dirección hacia el noroeste Somos muy afortunados Es el niño precisamente Al que estamos buscando Dígate en qué dirección quieren Estás seguro De que ahí está su base Entendido No Entonces vamos a tener A Roshi Peleando con la patrulla roja La veo general Ahí está Ese es el sitio Hay una casa En una isla pequeña La ubicación es 7024 Utiliza la lente especial Y registra de inmediato Cuántas personas Hay ahí Bienvenido Hay solamente dos En ese lugar Hay una mujer Una tortuga Y también Un hombre viejo Desde aquí No puedo ver a nadie más Un hombre viejo Blanche Voy al puerto ¿No quieres venir conmigo Para hacer algunas compras? ¿Qué? No No ¿Para qué quiere ir al puerto? Roshi Se me No Bien, bien, bien Y así termina el capítulo Vamos a ver para dónde Van caras la situación Roshi se quiere ir Al puerto con Lange No sé si es que para usar El artefacto que se hace pequeño Y espiarla en alguna situación Comprometedora Pero si se va De la casa Va a dejar las esferas Ahí Y encima ¿Qué? No le dijeron a Roshi Tipo Che Roshi Mirá Acá Quedan las esferas Del dragón Ahí está el problema Ahí está el problema Vamos a ver para dónde Va a encarar la situación Porque le va a caer El miembro de la patrulla roja No va a haber nadie La casa Y se va a poder llevar Las esferas del dragón Tranquilamente Porque no va a haber Nadie Custodiándola Porque Roshi Se quiere tomar el palo Con Lange Y bueno Vamos a ver para dónde Va a ir todo esto Y si es que Roshi Vamos a tener Acción luchadora De Roshi Espero que sí Para verlo pelear Porque hace rato Que no lo vemos pelear Hubiera sido bueno También ver A Krillin y Goku Peleando codo a codo Con algunos miembros De la patrulla roja También eso es muy interesante Y me gustó mucho Lo que es Todo esta Trama de Roshi Haciéndose miniatura ¿No? La verdad que Muy divertido Muy censurable Y muy censurado Pero aún así Divertido Vamos a ver Para dónde van a encarar Ahora los siguientes episodios Y bueno Habrá que esperar Hasta el lunes Para ver Toda la situación Porque hoy es viernes Por lo menos Quiero subir este episodio Hoy Vamos a ver si es que Puedo subirlo hoy O cuándo Pero la idea es subirlo hoy ¿No? Así que nos cierra Lo que es toda la trama Con un cliffhanger Para la próxima semana Que espero yo Que sea toda la trama Esta de Enros involucrado Krillin Y demás En los tres episodios Que nos queda Lunes, miércoles Y viernes Para meter ahí Buen triplete De capítulos ¿No? Así que bueno Espero que así sea Muchísimas gracias A todos por ver este capítulo Hasta acá junto conmigo Les dejo abajo En la descripción De 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 la descripción Si se quieren unir El segundo canal Si a que le quieren Echar un vistazo El Instagram Si quieren tirar ahí O los mensajitos El Twitch Si quieren ver En el próximo capítulo Un saludo Estos familias De dolor Que hay en ti Florecerán En algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego Y la luz Tu futuro Mantendrás